Dejar de ir sería morir Y hazme sufrir, puedo vivir En lágrimas, en lágrimas Todo comenzó como la historia que llamamos el amor Donde tú y yo nos entregamos cuerpo y mente sin razón Comenzaste a comportarte de manera inusual Palabras que pronunciaste no teníamos que escuchar Tal vez todo fue un error y no fue culpa del amor Hoy por fin me he dado cuenta, soy abrigo al dolor Dejar de ir sería morir No respirar nunca jamás Hazme sufrir, puedo vivir En lágrimas, en lágrimas Sé que con el tiempo hará que todo esto sea peor Buscaré una excusa, un motivo, encontraré una explicación Para estar contigo Para estar contigo Y olvidar que la solución No estaba en el castigo Simplemente en alejarnos tú y yo Tal vez todo fue un error Y no fue culpa del amor Hoy por fin me he dado cuenta, soy abrigo al dolor Dejar de ir sería morir No respirar nunca jamás Hazme sufrir, puedo vivir De lágrimas, de lágrimas De lágrimas, de lágrimas Dejar de ir sería morir Y hazme sufrir, puedo vivir Dejar de ir sería morir Dejar de ir sería morir No respirar nunca jamás Hazme sufrir, puedo vivir De lágrimas, de lágrimas Quiero esperar sin preguntar De lágrimas, de lágrimas